Puros compas de tierra, mija, con amor Y se van a bailar, no te salgas, saludos a las conejitas Y soy feliz, pero por el que peleamos nos muero de amor Si no estoy con ella, y estamos Y mañana, es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos Y si me manda muy lejos, me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, besos y deseos, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen travesoras Y si no hay libertad, virtud de mi querido, es tiempo de permiso Más si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Y si me deseas, como los años Y arriba las mujeres que están aquí, a los niños vos Hoy estamos y mañana, es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos Y si me manda muy lejos, me salgo de casa y me vuelve a llamar Y entre golpes y besos, besos y deseos, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen travesoras Yo sigo viviendo, su tema y queriendo, es tiempo de perdición Y si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido ¡Suscríbete al canal! 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 Dime si me vas a abandonar, dime si copa alguien me va a matar Dime aunque me muera de dolor, yo me enteré y no te voy a detener ¿Y por qué no hablamos claro corazón y puro compas del terreno? ¡Échale! ¿Por qué? ¿Acaso hay alguien en tu vida que me ha robado tu caricia? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te amé con toda mi alma Deposité de mi confianza, pero a ti no te importó Dime si vas a abandonar, dime si copa alguien me va a matar Dime aunque me muera de dolor, yo me enteré y no te voy a detener Dime aunque me muera de dolor, yo me enteré y no te voy a detener Dime aunque me muera de dolor, yo me enteré y no te voy a detener Dime si me muera de dolor, yo me enteré y no te voy a detener